Música Por estar presente en este acto de lanzamiento de la decimosegunda competencia universitaria de emprendedores con la honrosa presencia de la Honorable Señora Vicepresidenta de la República, Raquel Pérez. Actividad que nos llena de regocijo por lo mucho que aporta a los emprendedores dominicanos. Al comenzar estas palabras, me place citar a Israel Kirchner, economista austriaco que en el año 2006 recibió el premio mundial de investigación de emprendimiento y quien define al emprendedor como la persona que percibe lo que otros no han visto y actúa sobre esa percepción. Desde esa perspectiva, para abrazar con éxito el emprendimiento, hay que tener inteligencia, talento y algo de genialidad. Pues esta es la vía esencial para lograr el bienestar de la sociedad. Además de que promueve la innovación, la productividad, la competitividad y el empleo, el emprendimiento responde a gran parte de los desafíos de la humanidad, que la humanidad se ha planteado y que procura materializar a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Innumerables problemas podrán resolverse a través de modelos de negocios sostenibles con propuestas de valor que generen impactos ambientales, sociales y económicos, encaminados hacia el desarrollo integral, inclusivo y sin perjuicio para la carrera. Los emprendedores son entes de cambio positivos para responder a las necesidades y problemas que no tienen respuestas y constituyen activos extraordinarios de nuestras IES que buscan siempre nuevos retos para brindar soluciones innovadoras. Para mí realmente estar aquí en la mañana de hoy, te agradezco mucho, Franklin, la invitación que nos has hecho en la mañana de hoy. Es muy significativo. Este salón y este edificio no es ajeno porque todos ustedes saben de dónde vengo. Y aquí, desde la primera competencia de emprendedores, pues nosotros desde nuestra universidad, donde elaborábamos y seguimos siendo parte de ella, muy importante para nosotros, pues tuvimos la gracia de Dios de poder acompañar a muchos jóvenes dominicanos que tenían un sueño y tener un sueño y una idea que querían ejecutar. Nosotros le asesoramos, le acompañamos y no solamente a través de elaborar su plan de negocios, sino también de acompañarle para llevarlo hasta la posibilidad de que fuera una realidad, aquello que comienza como una idea en esa llama emprendedora que cada uno de nosotros pues tenemos dentro de nosotros mismos. Formamos lo que hoy en día es Bucamano Emprende, pero como bien decía nuestro ministro Franklin, también fuimos promotores de que otras universidades pues siguieran conformando su departamento de emprendimiento para seguir fomentando lo que es la cultura emprendedora en todo nuestro país. Hemos avanzado mucho y nosotros, gracias a Dios, ahora con la oportunidad que tenemos como vicepresidenta de la República Dominicana y sobre todo de la mano de nuestro presidente, Luis Abinader, vamos a lograr grandes cosas a través del MESIC y de su ministerio. Tengan todos ustedes eso seguro, el señor Franklin Holín hablaba de todo lo que nosotros realmente necesitamos en ese ecosistema emprendedor. A través de las políticas públicas que en nuestro gobierno estaremos nosotros pues aportando al país, vamos a mejorar todo eso, ese ecosistema emprendedor que es tan necesario para cuando esa semillita que inicia con una idea en la cabeza de cualquier joven dominicano pues pueda tener entonces la tierra fértil para hacer la realidad.